... ...normalmente cuando pensamos en maridajes... ...pensamos en vinos blancos con pescados y mariscos... ...y vinos tintos con carnes y con productos ibéricos... ...que es un buen maridaje... ...pero vamos a atrevernos a hacer alguna cosa distinta... ...si probamos cualquier vino blanco... ...que tenga crianza en barrica... ...que tenga madera y tenga la fuerza que le va a otorgar este producto... ...porque no atrevernos con una carne... ...alguna carne suave, cerdos, terneras, productos similares... ...van a maridar de manera casi perfecta... ...otro tipo de maridaje... ...un tartar, en este caso de salmón... ...aunque también podríamos hacerlo con sardina... ...o lo podríamos hacer con atún o con anguila... ...con un vino tinto joven... ...los toques salinos, los toques dulces... ...ese toque graso que tienen este tipo de productos... ...van a conjugar de manera idónea... ...con las notas que vamos a encontrar de manera similar... ...en los vinos tintos jóvenes... ...y finalmente un maridaje sorprendente... ...un PX, un Pedro Ximénez... ...con cualquier tipo de queso azul... ...nos va a permitir apreciar... ...esta mineralidad, ese toque salado... ...que va a contrastar de manera perfecta... ...con los toques dulces del Pedro Ximénez. En España tenemos 73 denominaciones de origen... ...si bien es cierto que tenemos muchos más orígenes... ...en el mundo del vino... ...a la hora de elegir un vino... ...tendemos a pensar automáticamente en Rivera y Rioja... ...si bien hacen grandes vinos... ...tenemos multitud de orígenes... ...en los cuales vamos a poder encontrar... ...el producto que mejor se adecue... ...a lo que estamos buscando... ...Rivera, Rioja, Bierzo, Toro, Madrid... ...Castilla-La Mancha, Castilla-León... ...son sólo algunos ejemplos... ...de los lugares en los que podemos encontrar... ...gran multitud de vinos... ...vinos potentes, frutosos... ...vinos secos, vinos dulces... ...lo bueno que tiene el mundo del vino... ...es que podemos encontrar el producto... ...que más nos guste. Durante años, el consumo del vino... ...ha estado ligado a gente de mayor edad... ...a un producto anclado en el pasado... ...pero como decíamos... ...al tener tal variedad de vinos... ...que tenemos en nuestro país... ...eso nos va a permitir encontrar vinos... ...más jóvenes, más frescos, más vivaces... ...y con bodegas que cuidan cada vez más el diseño... ...atrayendo a gente cada vez más joven... ...a este mundo tan apasionante. La gran variedad de vinos que tenemos en nuestro país... ...nos permite obtener... ...grandes puntuaciones dentro de la lista Parker... ...lo más sonado dentro de los últimos tiempos... ...tres vinos españoles han sido elegidos... ...los tres mejores vinos del mundo... ...cálida-precio... ...estos vinos serían... ...pruno, solanera... ...y este que vemos aquí... ...tres picos de borsado... ...estos son los vinos que Robert Parker ha elegido... ...como los mejores vinos del mundo... ...cálida-precio... ...no obstante, lo mejor que podemos hacer... ...es acercarnos a cualquiera de los espacios del vino... ...que conocemos... ...y de hacer nuestra propia lista. Estos son sólo algunos consejos en torno al mundo del vino... ...amigas, amigos... ...la parte más importante y lo mejor que podemos hacer... ...de este mundo tan apasionante... ...es disfrutarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!